¿Recuerdan la macaca? La piscina tradicional de los años 60, 70 y 80 junto con los pozos como el de Don Marcos, el de las flores y la F. Muchas generaciones aprendieron a nadar allí o por lo menos a no dejarse hundir. La macaca, nombre atribuido quizás a alguna de sus dueñas, hoy vive nuestro recuerdo pues sus aguas ya no están. Aquí un registro para tenerla en nuestra memoria. Pues conocí, distinguía a la señora a la dueña. Se llamaba Ema Castro, era de oriunda de la vereda de Lato. Era la esposa de un señor que se llamaba José Niño. A ella la llamaban la macaca y así que bautizaron el pozo. No, prácticamente ese camino era para los dueños de la finca, sino que es que lo que pasa es que los muchachos ya después de irse a bañarse, pues se metían a la fuerza, pero no era público tampoco, eso era un lote privado. Hubo una época de la niñez, la juventud muy hermosa. Ahí aprendimos a nadar. La mayoría de gente joven así, ya los que tenemos nuestra edad, ahí fue donde aprendimos a nadar. Entonces iba con mis amigos así, los de la escuela, el colegio, en el colegio que nos llamaban el colegio de Sagrados Corazones, nos íbamos para allá, después pasó al colegio departamental, nos íbamos para allá, hacían unos piqueticos, unos ratos muy sabrosos y un esparcimiento sano. En ese entonces andábamos con Juan, con Juan Pulido, con Edward, con todos así, Benavides, los Benavides, sí. En esa época el berraco para el lado era Churrusco, Jorge Cuida, se botaba desde el peñasco arriba hasta abajo. Cucarda, después va al ejército, vea, y de ahí le sirvió por haber estado en el cuartel porque aprendió a nadar ahí, en la macaca, era Churrusco, Cucarda, Jorge Cuida. Hoy en día está seco, pues, quién sabe qué estará sucediendo, en parte por las deforestaciones y el cambio mental, pero se descuidó eso, porque eso es un recuerdo muy hermoso para mucha gente de Tibasosa. La macaca ese era una, ¿cómo le dijera?, como una manita de la quebrada donde nos íbamos a bañar los estudiantes de esa época. Íbamos aquí desde Tibasosa con Pelusa, que ese Belisario, Belisario Preciado, Coneri Preciado, Edgar, hasta el doctor Finado ya, Armando Pulido. Era muy bonito en esa época. Allá nos reuníamos muchos amigos para champulearnos en el agua. Eso había, hacíamos grupos, los que sabían nadar, estaban pilas ahí para que si no podíamos salir, lo ayudaran. O llevábamos una vara para cuando, en caso de que alguno no pudiera, pidiera cacao, como decíamos, entonces le alcanzaban la vara para que se agarrara de la vara. Sí, siempre la macaca, claro. Si algo se trataba, digamos, de una reunión, algo en donde nos vemos, en la macaca, allá era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!